¿Qué es la Comunicación Poética? 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 Sí. Mucho se ha venido hablando de que se requiere de poetas comprometidos con la realidad. ¿Qué es la Comunicación Poética? ¿Qué es la Comunicación Poética? mexicana en el marco latinoamericano para, volvemos a lo mismo, para darnos pues una identidad o una realidad manifiesta en cuanto a lo terrible que está sucediendo universalmente. Bueno, yo creo que eso no hay ni qué pedirlo, que naturalmente se produce. Es decir, que si vemos los poemas que se han publicado este año, ahí se ha puesto de acuerdo, pero todos los poetas reflejan esa crisis. Yo creo que un ejemplo muy inmediato es la enorme cantidad de... bueno, si lo viéramos en conjunto, claro, lo vamos viendo poco a poco, es difícil darse cuenta de la magnitud o del peso que tienen estas cosas, pero la enorme cantidad de poemas que se han escrito sobre la catástrofe de la Ciudad de México, en donde me parece que se hace más agudo toda la crisis económica y la crisis política, incluso la crisis moral de la que hablábamos antes. Sí, en la narrativa, en la prosa, su última novela es Las batallas en el desierto, y pues estamos conociendo con este libro una fluidez y una claridad tan extraordinaria, pues que nos hace pensar una apertura también en la novela de corte popular de información, de una manera muy exquisita, nos presenta una batalla o una épica del pueblo mexicano. Bueno, nosotros quisiéramos que a manera de una autoevaluación nos hablara de esa subnovela más reciente, Batallas en el desierto. Bueno, la autoevaluación no la puedo hacer yo, eso le corresponde a hacer usted y a cada lector y a cada lectora, pero sí puedo decir de qué se trata. Bueno, es una novela, es una novela breve, del momento en que comienza realmente la gran entrada, el gran apogeo de la cultura norteamericana, cultura en el sentido antropológico, no solo en el sentido de alta cultura, o sea, en el momento en que en todo México se comienza a comer hamburguesas o hot dogs o pies o todo esto. Esto, o sea, es un libro sobre el régimen de mi vida alemán. Yo diría, que curiosamente, porque naturalmente yo no me propuse eso cuando lo escribí como podía predecir el futuro, que esa resonancia que he tenido se debe, bueno, a un factor primero que es el comienzo de la crisis a cuyo desenlace estamos asistiendo, que se inicia como esperanza, ¿no? Decir, este, México es un país que debe renunciar a ser un país agrícola y debe industrializarse, y cuál fue el resultado de la industrialización, pues quedar en manos de las transnacionales, que se piden los préstamos para poder pagarles sus divisas y que suban los precios exageradamente en México para desgracia al pueblo mexicano, porque claro, las transnacionales tienen que tener sus ingresos por lo menos iguales a los que tienen en Estados Unidos. Si una, no hay pasta de dientes, porque la pasta de dientes costaba 30 pesos, yo no sé cuánto puede estar en Estados Unidos, 2 dólares o 3 dólares, entonces no se puede dar al precio que se da antes de México, ¿no? Entonces eso fue a lo que nos llevó la política mega alemán. Y la otra, pues, es un libro sobre la Ciudad de México. Como la Ciudad de México ha sido completamente destruida, la gente que no la conoció se interesa por eso, por el libro, ¿no? Es decir, quien vive allí y no la conoce. Yo no tenía ninguna esperanza con ese libro, yo pensé, bueno, una cosa tan limitada, porque además ni siquiera es la Ciudad de México, es la colonia Roma. Esto puede ser interesante para quien vivió esa época, pero a la demás gente no le va a decir nada. Y curiosamente el mayor número de sus lectores han sido jóvenes y muchachas. En relación con las batallas en el desierto, puedo entender por los comentarios que ha hecho que cierto paralelismo en las expresiones, en relación con ciertas personalidades, con cierta actitud de algunos sectores de, pues, del gobierno y de los vecinos de ahí, ese paralelismo con la actualidad se debe precisamente a lo que está usted diciendo, que es la extrapolación o la... Bueno, pero no, es una actualidad de ahora que no era del momento en que escribí el libro, es un libro que comencé a escribir en el año 78. Y además yo creo que ahí ha sido muy importante la influencia de Cristina, de todas las crónicas que Cristina ha publicado, las que se han reunido ahora en el libro para vivir aquí y todos sus programas de televisión sobre la Ciudad de México, realmente ella me ha dado una conciencia de lo que significa la ciudad y también del habla de la ciudad, de la importancia que tiene la palabra. Batallas en el desierto nos da una clarividencia, nos da una situación profética, pero no es... Yo lo he leído y no lo entiendo como pasto para Betseller porque no es ni raya tampoco en el oportunismo, porque sí se ve un ojo claro que está narrando, pues, en cierto destiempo. O sea, no está puesto en la barrera de una declaración oficial o trascendental, por ejemplo, en la nacionalización de la banca, sino que se ve, pues, que está llevándonos de una manera breve, nos está llevando de una manera muy sencilla, nos está indicando una realidad, no parte de un hecho sensacionalista, sino parte de un realismo extraordinario. Yo creo que está demasiado... es demasiado vitalizador para las letras mexicanas, sobre todo para los lectores jóvenes. Probablemente se insista en una creatividad, o en una creación más bien de talleres literarios a nivel universitario, porque esto no debemos dejarlo morir. Claro, de ninguna manera. Usted ha sentado que la crisis va a afectar en mucho estos talleres, pero si en manos de la universidad queda el continuar con estos talleres, pues, de hecho, es más, los tendremos a ustedes, sin duda, como primeros asesores de estos talleres, en el caso de que se haga una realidad. Bueno, yo quisiera añadir eso, que yo creo que ese va a ser el papel de las universidades ahora, como ya lo es en los Estados Unidos, así que la literatura y la poesía no va a tener más cobijo y más asilo y protección que las universidades. Ayer me preguntaban de los mecenas, bueno, en México no existe el concepto de mecenas, pero yo creo que sí existe, que son las universidades. Sí, tenemos la suerte de contar con la presencia de la maestra Cristina Pacheco, también connotada escritora y periodista. Entonces, quisiéramos preguntarle, en parte, qué opina de la obra del hombre José Emilio Pacheco, del escritor o del poeta. Mire usted, desde luego mi opinión no puede ser desinteresada, por dos razones. Primero, tengo la fortuna, y digo sinceramente que lo es, de ser su mujer, de ser su esposa, de vivir con él. Y segundo, soy una fanática de la literatura, de la escritura, mejor dicho. Entonces, para mí José Emilio Pacheco desde siempre ha sido el escritor que yo hubiera querido ser. Pero como no soy escritor, sino escritora, pues yo soy yo misma, ¿verdad? Por otra parte, le quiero decir que hace un momentito me preguntaba nuestro compañero, ¿por qué razones estoy aquí? ¿Qué motiva mi presencia en Ciudad Juárez? Es una buena lección de modestia y de lo que es el centralismo que padecemos. Creo, sinceramente, que si realmente se conocieran las publicaciones periodísticas que se hacen en la capital, esa pregunta casi ni sería necesaria hacerla, por una razón, porque hace mucho tiempo publico cotidianamente en los periodistas, en una revista que creo que es importante por su antigüedad, simplemente que es la revista Siempre. Entonces, como que el trabajo realizado ahí explicaría un poquito mi presencia aquí, o por ejemplo en el Canal 11 de Televisión, donde ya hace varios años que trabajo, ¿no? Pero contra lo que pensamos, pues no hay tal comunicación entre el interior del país que es tan importante, sobre todo en el área fronteriza y el centro, ¿no? Si no solamente no conocemos nuestras propias publicaciones, sino que, pues a lo mejor no tenemos un contacto directo personal más rico y más sincero, ¿no? Siempre, desgraciadamente, estamos acostumbrados a referirnos a la mujer, como la madre de él, la esposa de él, la amante de él, la secretaria de él. Siempre hay una dependencia en nuestro concepto de la mujer hacia un hombre. Esto, pues, ha sido cuestionado por muchas mujeres, ¿no? Que, pues, debemos entender, y nosotros mismos por nuestro propio machismo, que la mitad de la humanidad es de un sexo y la mitad del otro, y la calidad humana a veces se refleja más en la mujer, y nosotros seguimos siendo machos, considerando que la dependencia debe ser siempre de la mujer hacia el hombre. Voy a referirme a hacerle una pregunta acerca de una personalidad femenina que, como usted en las letras ha demostrado, y siento cierta reserva en decir, ha demostrado, ¿no?, su calidad, como es a Rosario Castellanos, que va a ser diez años que desapareció. ¿Qué podemos hablar de, tanto de ella como de la labor en las letras de la mujer mexicana? Mire usted, yo creo que es una gran poetisa, además a ella me une una relación muy curiosa, ella es mi comadre, bautizó a nuestra primera hija. Es una mujer muy admirable, y ahora, conforme he ido trabajando más y conocido más el ambiente de las letras y del periodismo, me doy cuenta hasta qué punto esa mujer fue valiente. No esgrimió ninguna de las trampas que, con frecuencia, esgrimen las mujeres. Y digo esgrimen porque creo que no lo he hecho. No se hizo circular, es decir, no ganó un lugar como una gran belleza, como un símbolo de esto o del otro. Simplemente fue una mujer que tuvo un valor inmenso. Ser ella misma y circular, protegida por su propia inteligencia. Eso suele ser muy peligroso para las mujeres. Antes usted me dijo que había una dependencia, una tradición, que establecía que la mujer tenía que ser dependiente del hombre. Yo creo que la culpa no es de ustedes. Sino de nosotras. Y usted me pone en una situación también un poco especial. Yo estoy frente a José Emilio, que es realmente, lo digo objetivamente, y usted lo sabe mejor que yo, un gran escritor. Un hombre que se ha dedicado a la literatura. Sin embargo, hoy y aquí tengo la necesidad de ser valiente y de hablar también de mi propio trabajo. Y no sabe cuánto se me dificulta esto, precisamente por la dimensión de su trabajo y la calidad de su trabajo. Pero yo, como lo hago honestamente y cotidianamente, debo tener el valor de decir, también mi trabajo cuenta en lo mío, en su escala pequeña. Fíjese que le estoy hablando, en 1983, Rosario dejó de vivir hace 10 años y escribió desde siempre cómo habrá sido la lucha de esa mujer. Entonces, simplemente por eso, yo la considero uno de los seres realmente más respetables, un símbolo muy importante para mí, y un estímulo, como escritora y como figura. No sé si tenga que ver con esto la ironía que se refleja en algunas de las obras de Rosario Castellanos. Sin llegar al extremo del humorismo ya cruel del Eterno Femenino, sino aún en sus narraciones cortas, ¿siempre hay alguna ironía al referirse a la situación de la mujer? Pues es que yo creo que no le quedó más remedio que reírse de su propia situación y de la situación de todas las demás mujeres, ¿no? Ahora esa inteligencia y esa capacidad de ironizar, pues la pagó muy caro, ¿no? Sabemos que su vida personal, desgraciadamente, no fue muy simple, ni la vida fue muy generosa con ella, ¿no? Este ha sido un marco extraordinario para nuestra universidad en su décimo aniversario, el contar con dos personalidades extraordinarias para las letras, para la cultura mexicana. Esperamos que no sea la primera vez en que colaboren con nuestra institución educativa y así poder aportar algo extraordinario en cuanto a su referencia literaria. Estamos agradecidos y de antemano queremos contarlos como nuestros universitarios también. Gracias por su asistencia. Muchas gracias. 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 Gracias.